Yo soy el paso del andar que cruza, yo la espuma que llena los últimos rincones, soy el blanco de tus ojos, soy yo el aire a través del cual tú pasas. Yo soy el paso del andar que cruza, yo la espuma que llena los últimos rincones, soy el blanco de tus ojos, soy yo el aire a través del cual tú pasas. Soy a Judas Notar. Yo soy el centro de todos sus miedos, yo el roto corazón de los violentos, frente a la aventura, soy yo, la ansiedad y la codicia. Soy una explosión, soy otro. Yo soy deseo que abraza al mundo entero, yo la voz de las hojas que tiemblan en tus pasos, soy yo, el tiempo detenido, soy yo, la vida prolongada en el misterioso, soy la campana espuma, soy otro. Soy otro. Soy la semilla de mí mismo, soy aguda es notar. No, 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 no. Soy el de mi mismo, soy el aire a través del cual no está la vida. Si la semilla de mí mismo Soy agudas notas Soy agudas notas Si la semilla de mí mismo Yo soy una explosión Soy otro Soy una explosión Soy otro Soy una explosión 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 Soy una explosión